La vida, la vida, es quien sabe o que faz Bueno mis queridos, voy a preparar acá un pollito Esto es una receta muy fácil, alta en proteínas ¿Qué hice? Tenía el pollo troceado, 350 gramos, ¿por qué no me grabó? Le quitamos estas membranitas Y lo coloqué acá a mi procesador A esto le agregué leche de almendras que lo cubra, miren Le agregué lechecita de almendras Que cualquier leche no sirve Y le agregué pimienta, orégano y sal Entonces organizo bien, me gusta en este procesador Porque la licuadora es muy alta Y como esto es muy poquito, entonces suficiente La licuadora sirve mucho para esto En este caso yo lo voy a hacer en este procesador Lo voy haciendo así en varias presiones Voy a agregar a una sartén que tengo aquí precalentando Voy a agregarle una, dos cucharaditas de estas pequeñitas De aceite de coco Que es el que yo estoy acostumbrada a cocinar con él Pero usted cocina con él de su preferencia Lo vamos a colocar acá Lo vamos a tapir Vamos a bajarle un poquito la llama Y ya no es necesario que esté tan alto Lo tapamos Para que se cocine bien nuestro pollito Ahora lo destapamos Lo vamos a dejar destapado Para que él vaya secando y dorando Vamos a voltearla Le faltaba un poquito Pero bueno, ahí quedó perfecta Hay que dejarla un poco más En la licuadora queda más cremosa Y es más fácil de voltar Es decir, casi nunca se quiebra Entonces usted lo puede hacer en la licuadora Vea qué cosa más bonita Ahora le voy a agregar un poquito de queso Vamos a agregarle unos 20 gramitos yo creo Este es el de uso normalito Este es un queso Que traen de paipo a boya acá Bueno, voy a tapar Así a fuego lentito Para que se derrita el queso Esto es deliciosa esta tortilla Así nos ha quedado esta deliciosa torta Para el desayuno Y así vamos a comernos Esta torta de pollo deliciosa Con un café extraordinario Para el desayuno Porque esto da una energía incalculable Durante todo el día Deportistas o las personas Que quieren ganar masa muscular Esto es muy saludable Porque lleva Todo esto es proteína Los quiero con todo mi corazón Compartan este video No olviden que siempre estamos sacando Recetas sencillas Y fáciles Compartan, compartan Los envidiosos No existen en el canal El generoso siempre comparte ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!